Según información de PDVSA, a partir del 24 de octubre se va a pagar por 40 litros un dólar. Es un incremento de la gasolina que ha sido anunciado y que por supuesto toma de sorpresa a la población. Pero la crisis del combustible sigue siendo permanente. Aquí están en la bomba Planta Lago, en Cate a la Mar, esperando combustible para mañana. Un problema que no se resuelve, los incrementos siguen siendo de manera sorpresiva. Aquí en la cola, aquí en la avenida del ejército. Bueno hermano, sí, un poquito bueno, en la cuestión de que queremos relativamente buscar la manera de que haya más fluencia de gasolina, menos cola. Ahora aumentó la gasolina, ¿sabía esto? ¿Sabía sobre esto? No, no sabíamos, más bien nos sorprendimos justamente en la cola, casualmente cuando fuimos a cancelar y nos dijeron que el consumo había aumentado. O sea, el valor de la gasolina. Ahora, ¿la gente quiere gasolina? ¿No importa el precio? ¿O qué? ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo que pasa es que relativamente no es que uno quiere más gasolina a nivel del precio que está ahorita. Lo que pasa es que, bueno, no nos queda de otra. Porque en vista de las circunstancias que estamos viviendo ahorita, bueno, lamentablemente tenemos que pagar la gasolina por la necesidad que tenemos cada uno con nuestro vehículo. Y que, bueno, sencillamente se nos ha hecho bastante difícil la situación. Pero bueno, nos vemos en la obligación de hacerlo y claro, obviamente no estamos de acuerdo porque si en aquel entonces cuando la cuestión de Carlos Andrés Pérez comentaron en la gasolina hubo ese problema del estallido social. Y hoy en día han subido la gasolina cada tres veces y ni siquiera han dicho nada del pueblo. Pero te podrás imaginar cómo está el pueblo ahorita. Queremos soluciones. Lamentablemente decimos que las soluciones van a llegar, van a llegar, la venimos escuchando, pero no vemos resultado alguno de esta situación. Yo pienso que la solución de este problema radica en nosotros los venezolanos que tenemos que buscarle la solución y salir a esta situación que se encuentra.